Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Continuamos, nueva sucursal en Guravito de Marcos Cambio, 52 años haciendo buenos negocios. Estamos en la Plaza Trinitaria, en la Juan Pablo Duarte, estamos en la Avenida Estrella Sadalá, en Guravito. Estamos antes del Puente de Guravito, en la Avenida Invert, y en la General López. Marcos Cambio, cambiándolo todo. Tira para adelante. Hola. Aló. Aló. Sí, me llama Luis Francisco Amador, dirigente campesino de San Juan de la Maguana. Adelante, hermano. Gracias por su programa, que Dios lo bendiga. El granero del futuro. El granero del futuro nos genera ocho o diez hombres como ustedes. Gracias, gracias. Se había arreglado esta vaina, Amador, hace rato. Como sus programas están vistos en todo el país, yo quiero mandarle un mensaje, un consejo al señor presidente de la República. Déselo. Respecto al problema haitiano, y es opinar algo y presentar una opinión sobre eso. Que se le haga una sanción directa al dominicano que le arriende bienes y muebles haitianos ilegales en este país. Correcto. La sanción penosa, porque aquí están arrendándole casa, tierra y todo, y apoyo a los ciudadanos comunes, sesionales, en todos los parajes y sesiones de todo el país. Sí. No, que la sanción sea directa a los dominicanos. Correcto, hermano. Eso lo están haciendo en Canadá. Gracias, hermano. Gracias, sureño. En Canadá lo están haciendo. Hace apenas unos minutos, la Academia de las Ciencias acaba de alertar los daños irrecuperables por la construcción del muro fronterizo. No lo sabe el presidente de la República. Lo sabe. No se hizo un estudio de impacto ambiental. Parece que no. Y el ministro Seara Hatton, de Medio Ambiente, dice que habrá sanciones. Habrá sanciones en contra del presidente. Sí, sí. ¿Usted cree que somos estúpidos? Seara Hatton, no somos estúpidos. Deje su alaraca. Fue el presidente que mandó a hacer ese muro. Y sabe lo que va a pasar con Laguna Saladilla, porque quieren atravesar la Laguna Saladilla con el muro. Y esa es un área protegida, una reserva natural de la República Dominicana. De ahí era que los haitianos querían utilizar parte de ese afluente, desviarlo, desviarlo, para reguío de aquel lado. Y todo el mundo se envalentonó y dijo, no, el presidente ahora le va a tirar un muro por el medio a la laguna. ¡Irreparable! ¡Coño! Mire, tengo una denuncia. Atención a Rogelio Ureña. Atención, Rogelio Ureña. Director del Instituto Tecnológico México. Y es con relación al abuso que usted está permitiendo que se cometa en ese instituto. Un baluarte de la tecnología y de la educación en toda la región norte del país. Me llama un grupo de jovencitos y jovencitas de las promociones que están saliendo ahora. Que le están vendiendo una indumentaria, unas camisetas y un abrigo de manera abusiva y de manera obligatoria. 3.500 pesos. Eso es criminal. Eso es un abuso, coño. Atención, Rogelio Ureña. Director del Instituto Tecnológico México. Un kit de esta indumentaria para la promoción de estos muchachos de todos los cuartos. Estamos hablando de 200 y algo de estudiantes. A 3.500 pesos. Tírame el cálculo, Mello. 200, 215 estudiantes a 3.500 pesos. Cuando el kit le sale a la institución no más de 1.200 pesos, 1.300 pesos. Y se lo quieren pegar a los muchachos a 3.500 pesos. Eso es robo. 7.500. Eso es robo y una calidad pírrica, mala, tela de mala calidad de quinta categoría. ¿Y es obligado a comprar? De manera obligatoria. 3.500 pesos. Recuerde, señor Rogelio Ureña, director del Instituto Tecnológico México. Ese instituto está en un área deprimida. Eso es para muchachos pobres. Rodeada de barrios. Esa institución en la parte norte de la ciudad de Santiago. Usted no le puede meter a un muchacho. Será robar. ¿Usted quiere que los muchachos se bajen a atracar? Ahí el papá. ¿Eh? Guavendé droga. ¿Por qué? Para recaudar 3.500 pesos para dárselo a ustedes. Abusadores. Pues, óyeme, 3.500 pesos. Tú te imaginas el por mayor a cómo le sale ese kit a la institución. Está hecha la denuncia. Atención, Rogelio Ureña, director del Instituto Tecnológico México. Hay problema. Hay problema. Le estamos dando seguimiento. Y vamos próximamente a seguir esta denuncia. Si persisten en la intención de cobrarles 3.500 pesos a los estudiantes de cuarto que se van en esta promoción próxima. Eso es un abuso. Eso se llama robo. Más sabiendo que es un instituto para muchachos pobres en un área económicamente deprimida. ¿Para qué estudiar entonces? Así no. Si te quieren reventar. Y eso no es... Eso es del Estado. Es un instituto del Estado. Politécnico. Es un politécnico. Del Ministerio de Educación. Del Estado. Del Ministerio de Educación, José. Y el Estado... Pero, perdóname, perdóname. Pero para hacer eso tiene que contar con la autorización de la sociedad del padre y amigo de la escuela. Correcto. Porque tú no puedes ir. Que yo soy el director y a los muchachos les voy a hacer un abriguito ahora con una capuchita. 3.500 pesos. 3.500 pesos. Pero, 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 pero. Y si yo no puedo comprar esto, ¿no puedo obligar a que el hijo mío se ponga vaina? Y la directora de la regional. ¿Quién es la directora de la regional? Nuestra amiga. Marieta Díaz. Ay, Marieta. Marieta, averigua lo que está pasando. Te pusimos tu tareita para que el lunes nos dé los resultados para ver si pasaste. En el Instituto Tecnológico México que están abusando de los estudiantes con una vaina ahí. Hola. Sí, buenas tardes. Buenas. ¿Cómo están ustedes, muchachones? Bien, bien y mejorando. Oye, mi amor, pero ustedes oyeron bien lo que dijo el general. Sí. Que ellos tienen orden de dejarlo pasar pacíficamente. O sea, ¿de dónde viene la orden de dejarlo entrar? Desde allá arriba. O sea, que ya Luis Abinader tomó la decisión de dejarlo entrar, ¿no es verdad? Entonces, ¿para qué diablo está buscando consenso si ya él tomó su determinación de entregarle el país a los haitianos? Ese fue el comentario que yo hice el martes. ¿Para qué consenso? ¿Para qué reunión ahora cuando ya usted ha tomado decisiones? No somos dominicanos, o estamos en droga, o yo no sé qué es lo que está pasando, porque con esto que este maldito presidente del diablo está haciendo... ¡Ey, cuidao! Déjala que hable, que se desahora. Guarda la compostura, déjame protegerte, déjame ayudarte. ¿Y a protegerla de qué? ¡Guarda la compostura, amor! ¡Ese es una dominicana, coño, que tiene los ovarios bien puestos, tira pa'lante! ¡Ese es un zaroso, mira, Luis Abinader, es la maldición más grande que nos ha pasado a nosotros los dominicanos. Y así es que, mira, ahora quieren la ley de mordaza, Pacayano. Ya lo sabe, una ley de mordaza, que yo lo oí hablando... Porque encima de eso, no quieren tener callados. Mi amor, yo voy ahí buscando una barranquita próximo a Río para sembrar la de ñame. Es verdad, vamos a ver qué dice Roque. Porque si me van a mandar callar, yo mejor me voy a sembrar ñame para Río. Hay una ley mordaza ahí, que los directores de los medios de la capital fueron los que redactaron todo, absolutamente todo. Porque están vendidos la gran mayoría. Roque, perdóname, pero yo voy a sembrar ñame a la orilla de Río. Sí. Ya acabaron. No, no, todavía, hermano, tú eres parte de este programa, habla. Oye, sin boche, oíste. Sin boche, oíste. Le metí un general ato rarísimo a él. Que nada más no es la comida. Que es todo que aquí está caro. Y todo es contra el pueblo. No es que uno quiere criticar. Que nos están reventando. Yo quisiera que te lo mandaran a ver lo que tú vas a hacer. A ver si es verdad que tú vas a meter los rangos. Yo soy más pendejo, yo soy más pendejo que un gato y habilidoso también. Y te voy a decir dónde, yo viví en la barahonda. Este está bailando. Oye, Roque. Espérate. Tú estás bailando donde tiran los tiros y dijiste que participaste, dejaste de bailar. Déjame hablarte. Habla, habla. Ni tiene tiro en el cuerpo, ni tiene lesiones. Déjame hablarte. Déjame hablarte. El primer detallamiento que se explotó fue de la teniente Amado con Marahonda. Y yo estaba ahí, que dormía en un castrecito. Tú no. Pero durmiendo. ¿Y para qué quiero yo estar durmiendo en medio de una guerra? ¿Por qué tú te estás poniendo loco? No, no, no. Roque tiró. ¿Qué tiró qué? Roque tiró. Él tiró los pipí del miedo que se le metió. Aunque sea peor. Oiga, dice que hay tiro. ¿Qué? Voy a coger para acá, a ver, para que hable. Oye este. David, oye esto, oye esto, David. Yo tengo un hermano que era coronel. Coronel Durán Mena. Jefe de operaciones especiales. Y yo que lo vi, Villa Consuelo. Tina, la coronela, era la jefe de nosotros. Y yo le vi un castrecito que le quitaban los guayos en la sala de campaña de esos que trajeron los americanos. Y el que vio una revolución, le pide a Dios que no vuelva otra. Ahí hay experiencia. Tú supiste, espérate, tú supiste lo que estaba pasando en Alto Bandera, Constanza, en ese momento. ¿En ese momento? No, no, en ese momento. No, porque oye, es que tú, oye, como es la cosa. Tú y yo tenemos que sentarnos para que hablemos, porque tú nada más que es televisión, que es la vaina. Yo conozco todo lo que pasó aquí, quién tiró y quién no tiró. Y lo que se estaba haciendo con las situaciones de radio y los canales de televisión en el momento que se estaba peleando aquí. Tú has visto lo que estaba hecho, murió muchísimo, porque tú no lo has visto, ni sabes quiénes son, ni yo, ni nadie. Pero tú le pasabas a vecinos tuyos y no podías. Mira, cuando se cogió la cuenta de sus mamas, estaban de aquel lado. Y compañero de uno de este lado, durante tres días, ahí adelante, estén muertos y tú no podías sacar el caco, porque tú lo llevabas. Creo que, ¿con qué tú andabas en la mano en ese momento? ¿Eh? ¿Con qué yo andaba en la mano? ¿Con qué tú estabas tirando? Déjame ver que el que andaba en la mano. Por lo que me dejaran coger del suelo, porque era cogiendo desde que se corría. Tú no estabas en un escuadrón, te solté en banda. No, no, porque lo arman, lo arman. Tenga, y defiende por subir esa arma. Cuando usted anda con un coronel. Le asignan un arma de una vez. Vamos a la pausa. Un escuadrón al lado suyo. No me maltrate a Roque, no me maltrate a Roque. Pero cuando Camaño estaban entregando los fusiles. Tenga. Ármese. Aquí hay gente que cogió piedra, que salió por su propia disposición a tirar piedra y se unía a los grupos. Pero usted sabe que los que estaban tirando de verdad andaban aimaos. Roque te va a decir ahora. No, vámonos a la pausa. Tú te vas a llevar a Roque ahora. Dame un minuto de Roque. El sabroseo. Dame un minuto a Roque. Atención, país. Está hablando un constitucionalista. Adelante, Roque. La gente, José. No había arma. En Borujón, cuando la batalla del puente, la teniente amamos. Tú oye. Sí. La gente tenía que esperar que mataran a uno, un guardia. Para coger el fusil o la pistola, el revólver. Ay, José, no me diga eso. Que yo viví eso. Y tú ves que a los últimos ya tuvieron la gente que salía de allá porque vino Juercic, me acuerdo, y me trajó el puente con todo. Y bombardeó todo el puente. Eso fue cuando Juercic salió a bombardear, que le pusieron los espejitos en la casa. Ahí se cogía de los muertos, de los guardia muertos, que fue una masacre de los americanos. Gracias, Roque. Vamos a la pausa. Gobierno de historia. Tiembla, tierra cobarde. Los opinadores se están al aire. Este es el programa. Siempre se lo he dicho. Este es el programa. No hay nada que ver. No pierdas tu tiempo. Aquí te hablamos de historia. Te hablamos de la actualidad. La geografía, lo que tú quieras. Y bien dicho. Si le falta valor. Oigan para acá, que aquí estamos rebozados y no le cogemos vaina a americano. A nadie. Vamos arriba. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete. Ahí está. Génere Autocentro. O llámenos al 809-575-4142. Génere Autocentro. Génere Autocentro. Gracias.